Salve, hombre y hermosura, madre del divino amor. Ven, pueblo, a los pesares, tu creencia de consuelo. Ven, goloso, llegue al cielo, hasta ti, hasta ti nuestro plan. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares. Ven, goloso, llegue al cielo, hasta ti, hasta ti nuestro plan. Salve, salve.